Baja el sol tras las montañas y la tarde ya llegó Calma y quieta, cae la noche, otro día terminó Ya se fue con sus problemas, viene otro anochecer Más cerca no está en vida, cuando a Cristo he de ver Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial Más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal Muy cansado el peregrino, el fin tendría llegar Porque del trabajo arco, otra vez va a descansar Tan la vida en este mundo, que me toca afrontar Y las sombras de la noche, sé que pronto he de probar Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial Más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal Otro día en el viaje, a mi hogar celestial Ya más cerca está el mío, claro como el cristal Ya el cielo se aclara, puedo ver su agua en luz Cada día más me acercó, a la patria de Jesús Más cerca estoy, más cerca estoy, de mi hogar, mi hogar celestial Más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal Más allá en la excelsa patria del cristiano hay lugar Donde el Salvador ha ido, mi mansión a preparar Más allá hay descanso, más allá hay descanso, más allá hay descanso, más allá hay descanso libre del pesar Don Flor es el bello árbol de la vida eterna En los valles celestiales voy a reposar Una casa me preparar, una casa me prepara, que por siempre durará Mi tranquilidad venena, nadie la perturbará Más allá hay descanso, más allá hay descanso libre del pesar Don Flor es el bello árbol de la vida eterna En los valles celestiales voy a reposar Nunca sentiré, nunca sentiré las penas que sufría tanto aquí Terminadas, terminadas mis faenas, me aguarda el premio allí Más allá hay descanso, más allá hay descanso, más allá hay descanso libre del pesar Don Flor es el bello árbol de la vida eterna En los valles celestiales voy a reposar Herederos de la gloria, vuestro triunfo pregonar Entraréis por los portales en la célica ciudad Más allá hay descanso, más allá hay descanso libre del pesar Don Flor es el bello árbol de la vida eterna En los valles celestiales voy a reposar Los que aman al Señor, eleven su canción Que en dulces notas del olor, que en dulces notas del olor Hacienda su mansión, hacienda su mansión Hacienda su mansión, acción caminamos Nuestra ciudad tan gloriosa Marchando todos cantamos Marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión Unida está, oh Dios, tu fiel y amada Rey Y cantan todos a una voz Y cantan todos a una voz Los hijos del gran Rey Los hijos del gran Rey A Sion caminamos Nuestra ciudad tan gloriosa Marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión En Sion disfrutaréis En Sion disfrutaréis La gracia del Señor Que hoy os promete la tendréis Que hoy os promete la tendréis Del trono enterredor Del trono enterredor Del trono enterredor A Sion caminamos Nuestra ciudad tan gloriosa Marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión Cantemos con fervor Cantemos con fervor Dejemos el pesar Marchemos libres de temor Marchemos libres de temor Marchemos libres de temor Al más feliz hogar Al más feliz hogar Al más feliz hogar Marchemos libres de temor Marchemos libres de temor Todos cantamos de Dios y la bella mansión Tuyo soy Jesús Pues soy tu voz Que en amor llamóme a mí Más anhelo en alas dejé subir Y más cerca estar de ti Aún más cerca Cerca de tu cruz Llévame lo salvador Aún más cerca 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 de la luz Viva yo Un buen pastor A seguirte a ti Y me consagro hoy Constrañido por tu amor Y mi espíritu alma y cuerpo Doy por servirte mi Señor Aún más cerca 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 de tu cruz Llévame lo salvador Aún más cerca 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 de la luz Viva yo Buen pastor Oh, con pura y santa delicia Es de tu comunión gozar Conversar contigo Y tu dulce voz Y tu dulce voz Cada día Escuchar Aún más cerca 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 de tu cruz Llévame lo salvador Aún más cerca 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 de la luz Viva yo Viva yo Buen pastor De tu grande amor No comprenderé Cuál es la profundidad Hasta que contigo Jesús esté En gloriosa eternidad Amar cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Amar cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Amar cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Amar cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Amar cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Amar cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Amar cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Amar cerca, cerca de tu cruz. Amar cerca, cerca de tu cruz. Amar cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Amar cerca, cerca de tu cruz. Amar cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Amar cerca, cerca de tu cruz. 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 seré. Amén. 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 Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré y siempre con él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Amén. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Amén. 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 de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, y a todos mis amigos más, te quiero a ti Señor. Mi gozo siempre al meditar, en tu infinito amor, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. La inmensa paz que tú me das, es prueba de tu amor. Tu sangre lava mi maldad, por ti soy vencedor, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Jesús bendito que será, estar contigo allí. Si un curso tal corona ya, de andar contigo aquí, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Jesús bendito que será, estar contigo allí. Oh cuán dulce es la promesa del Señor Jesús mi Rey. Al confiarle, el ser me dice, hijo no te dejaré, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré, soy tu Dios y para librarte de ti cerca estaré. Ya no temas, pues contigo siempre estaré, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Por tu vida, por tu vida, di mi sangre, por tu nombre, te llamé. Eres mío, eres mío, eres mío, mucho te amo, nunca, 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 te dejaré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca, nunca, te dejaré. Aunque eras muy rebelde, con amor, yo te busqué. Y ahora, ya no temas, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, porque nunca, nunca, te dejaré. Por la mañana, oh Señor. Me alejo a ti, mi amor, a tu buen nombre, doy Lord, con gratitud, mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador el símbolo del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama vivan de la fe y alentan el amor. En la mañana eterna pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. El 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 Cordero y de Moisés el himno entonaré. Amén. En mi corazón, en mi corazón, yo tengo gozo, paz y alegría, en mi corazón, gloria sea nuestro Dios, yo tengo a Cristo, Cristo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, yo tengo a Cristo, Cristo en mi corazón, gloria sea nuestro Dios. Amén. 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 Y adónde iré, yo creo que en el Golgota Jesús por mí murió, y con su sangre del pecar a mi alma libertó. En tu Hijo amado creo yo, conozco tu poder, oh sufre mi necesidad, renueva tú mi ser. Yo creo que en el Golgota Jesús por mí murió, y con su sangre del pecar a mi alma libertó. Los ojos alzo a ti Señor, autor tú de la fe, oh dame el tan precioso don, pues sin él yo moriré. Yo creo que en el Golgota Jesús por mí murió, y con su sangre del pecar a mi alma libertó. En lo profundo de la mar, el vil pecado dejaré, tan sólo así podré morar con el divino Rey. En el mar dejaré, mis pecados dejaré, dejaré, nunca más se hallarán, y con Cristo viviré. Deseo ahora consagrar, mi vida entera al Salvador, y mi pecado abandonar, confiando en el Señor. En el mar dejaré, mis pecados dejaré, dejaré, nunca más se hallarán, y con Cristo viviré. Mi enorme culpa sepultar, a vida nueva naceré, y para siempre enamorar, con mi divino Rey. En el mar dejaré, en el mar dejaré, mis pecados dejaré, dejaré, nunca más se hallarán, y con Cristo viviré. ¡Honra al hombre de valor pronto me deseé! El mandado del Señor tal cual lo fue Daniel, a Daniel invita a darlo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque sólo estés, Muchos hacen su valor que pudieran ser Nobles héroes del Señor tal cual lo fue Daniel A Daniel invita a darlo a conocer Muéstrate resuelto y firme aunque solo estés Lucha en nombre del Señor sin desfallecer Sé la lucha vencedor tal cual lo fue Daniel A Daniel invita a darlo a conocer Muéstrate resuelto y firme aunque solo estés Cristo tu voluntad Hágase siempre en mí Confiado en tu bondad Siempre andaré aquí Y en medio del dolor o en medio de la paz Él rodeará tu amor y la gloria de tu paz Cristo tu voluntad Hago sin vacilar Oh, quita mi maldad Y en tus sendas me andar Lloraste tú también Confiado a ti iré Oh, salvador mi bien Consuelo mío ser Cristo tu voluntad Cristo tu voluntad Justoso acataré Daré con lealtad Y en ti yo viviré Temeroso en recorrer Tus sendas de bondad Tu ley obedecer Y hacer tu voluntad Jesús te necesito Pues soy tan pobre y vil Recorro peregrino Un mundo muy hostil Tu amor será mi apoyo Me anima a ver tu paz En medio del peligro Descanso en tu paz Jesús te necesito Amigo a ti servir Amar las aflicciones Tú puedes compartir Tu espíritu me ayuda En cada tentación Me da en cada trance Consuelo y salvación Jesús te necesito Muy pronto te veré Y en calles celestiales Contigo andaré Y con los redimidos Elevaré mi voz Cantándote lo ores Mi salvador, mi Dios Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús Quieres vivir y gozar santidad Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús En la sangre que Él creció Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús En la sangre que Él creció Quieres servir a tu Rey, Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús Quieres vivir y gozar santidad Hay poder, sí, sin igual poder En la sangre que Él vertió No puede el mundo ser mi hogar Sus bienes han de perecer Anhelo pronto a Sion llegar A mi Maestro ver Iré al hogar A mi eterno y dulce hogar Si iré al hogar Si iré al hogar Que Jesús va a preparar La muerte allí no existirá Tampoco la separación Tristeza nunca más Tristeza nunca más habrá En la delatación Iré al hogar Iré al hogar Que Jesús va a preparar Que Jesús va a preparar Deseo pronto arribar Al puerto de la eterna paz Oh Cristo Con Cristo quiero allí reinar Dejando el mundo atrás Iré al hogar A mi eterno y dulce hogar Mi hogar Si iré al hogar Que Jesús va a preparar Santo día que el Señor En yedén santificó Y lo dio como señal Del poder que nos creó Santo sábado de paz Bendecido del Señor Siempre el sábado será Monumento de su amor Vado tráfago hallará Quien del mundo siga en dos El perfecto gozo está En la paz que ofrece Dios Santo sábado de paz Santo sábado de paz Santo sábado de paz Santo sábado de paz Monumento de paz Monumento de su amor Monumento de su amor Otros seis días Otros seis días El amor El amor El amor El amor El amor El amor Hacienda 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 ANTURA DE LANGUA Oh día delicioso de gozo, amor y paz, de llantos y pesajes, el bálsamo eficaz. En ti postrado santo, su trono celestial, cantamos santo, santo, loando al eterno. Seguro puerto eres, en toda tempestad, ardiendo corren ríos, de luz y santidad. Divina fuente eres, en yermo terrenal, la cumbre de donde vemos la patria celestial. Tus oras son sagradas, de santa reflexión, en que del mundo al cielo, se eleva la afección. Sacando gracias nuevas, de ti al reposar, tu plenitud buscamos, en nuestro eterno hogar. Cuando pese nuestros hechos, nuestro pez con equidad, nos tendrá por oro puro, o es gloria de maldad. En la balanza del Señor, fuiste pesado, de sus palabras a la luz, falto hallado. Oiremos las palabras, bien has hecho, siervo fiel, o del fallo la sentencia, eres falto, o fuiste infiel. En la balanza del Señor, fuiste pesado, de sus palabras a la luz, falto hallado. Al Espíritu oiremos, por nosotros implorar, hoy a tarde a Dios veremos, nuestra perdición sellar. En la balanza del Señor, fuiste pesado, de sus palabras a la luz, falto hallado. En este bello día, de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantar, 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 a Cristo da glor, cantar, 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 la gloria del Señor. Amor, gozar los niños, estando aún aquí, Y ahora en los cielos, los amas siempre así, Cantar, cantar, a Cristo da glor, cantar, 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 la gloria del Señor. La historia de su vida, nos gusta escuchar, su amor y mansedumbre, queremos imitar. Cantar, 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 la gloria del Señor. Oh Salvador bendito, rogamos de aquí, nos guardes del mal himno en nuestra senda aquí. Cantar, cantar a Cristo dador, cantar, cantar la gloria del Señor. Guía a ti Señor, guía a ti, los hijos tiernos que me has dado a mí. Oh por tu grande amor, guía a los dios a ti, guía a los dios a ti, guía a los sí. Cuando el mundo vean el esplendor, entonces guarda luz del tentador. De sus engaños, oh guía a los dios a ti, guía a los dios a ti, guía a los sí. Los niños a salvar vino Jesús, y ando sin pecar hasta la cruz. Suplico por tu amor, guía a los dios a ti, guía a los dios a ti, guía a los sí. Aunque me falte fe, quiero creer que este precioso don quieres tener. Tienes, tiernos de corazón, guía a los dios a ti, guía a los sí. Tienes, tiernos de corazón, guía a los dios a ti, guía a los dios a ti, guía a los dios a ti, guía a los dios a ti. Tienes que en la lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. ¡Abre pues la puerta de tu corazón! ¡Abre pues la puerta de tu corazón! ¡Deja al Salvador entrar! ¡Abre pues la puerta de tu corazón! ¡Y entrará el Salvador! ¡Es tu fe muy débil en la oscuridad! ¡Es tu fe muy débil en la oscuridad! ¡Son tus fuerzas pocas contra la maldad! ¡Abre pues la puerta de tu corazón! ¡Deja al Salvador entrar! ¡Deja al Salvador entrar! ¡Deja al Salvador entrar! ¡Abre pues la puerta de tu corazón! ¡Entrará el Salvador! ¡Quieres ir gozándote! ¡Abre pues la puerta de tu corazón! 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 ¡ entrar abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador cuando sopla irá la tempestad y la barca en que aben el hilo está no se puede andar con seguridad sin tener un ancla que apoyará ancla de luz que nos dará apoyo firme en la tempestad en la roca eterna fija está solo allí tendremos seguridad a recifes hay que marcando van el sendero triste de muerte cruel donde vidas sin naufragando estar sin tener un ancla ni timonel ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad en la roca eterna fija está solo allí tendremos seguridad en las negras ondas de la ansiedad cuando soplan vientos de destrucción nuestra barca cruza la inmensidad si el señor llevando la protección acción tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad en la roca eterna fija está solo allí tendremos seguridad la luna bueno eso lo que me muchas las le lo que me toma de tu y la y y y y y y y Mi fe contempla a ti, Cordero Celestial, mi Salvador. Oye mi petición, quita mi transgresión, sea tu posesión desde hoy, Señor. Al débil corazón, tu gracia un celo de inspirador. Moriste tú por mí, sea mi amor por ti, puro y ferviente así, cual vivo ardor. Por senda oscura voy, no veo en derretor, más me guiarás. Enjuga mi llorar, mi noche has brillado, y así no pueda errar de ti jamás. Cuando en la lucha me falte poder, Alguien sabrá, alguien sabrá, quien a mis años ni puede poner. Alguien sabrá, es Cristo. Alguien sabrá, alguien sabrá, Cuando me oprima, y me tiente satán, es quien me guardará siempre. Alguien sabrá, es Cristo. Olas de pruebas, no las temeré. Alguien sabrá, alguien sabrá, Pues cuando mi alma en las sombras esté, Alguien sabrá, es Cristo. Alguien sabrá, alguien sabrá, Cuando me oprima, y me tiente satán, Es quien me guardará, es quien me guardará siempre. Alguien sabrá, es Cristo. De mi herido abrumado del mal, Alguien sabrá, alguien sabrá, Miro con ansia al hogar celestial, Alguien sabrá, alguien sabrá, Alguien sabrá, es Cristo. Alguien sabrá, alguien sabrá, Cuando me oprima, y me tiente satán, Es quien me guardará siempre. Alguien sabrá, alguien sabrá, es Cristo. Oh, cuán dulce es que haré en Cristo, Y entregarle todo a Él, Esperar en sus promesas, Y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuando te amo, Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, Siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo, Y cumplir su voluntad, No dudando su palabra, Siempre andando en la verdad. Cristo, 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 cuando te amo, Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, Siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, Mi precioso salvador, Mi precioso salvador, En la vida y en la muerte, Me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuando te amo, Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, Siempre quiero fiar en ti. Dan de la Biblia, reluciente estrella, Morte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, Pues las tinieblas pueden disipar. Danme la Biblia, santa y clara nueva, Luz del camino angosto y celestial, Regla y promesa, ley y amor unidos, Hasta que rompa el alma eternal. Dan de la Biblia en mi desaliento, Cuando el pecado causa en mi temor. Dan de los fieles dichos del Maestro, Siempre me encuentre junto al salvador. Dime la Biblia, santa y clara nueva, Luz del camino angosto y celestial, Regla y promesa, ley y amor unidos, Hasta que rompa el alma eternal. Dime la Biblia en mi desaliento, En la insegura senda terrenal, Única luz constante en las tinieblas, Prenda de paz y amparo celestial. Dime la Biblia, santa y clara nueva, Luz del camino angosto y celestial, Regla y promesa, ley y amor unidos, Hasta que rompa el alma eternal. Dime la Biblia, luz de vida eterna, Rundo al sepulcro su esplendor azar, Sobre el Jordán destaquense las puertas, Fulgidas de la célica ciudad. Dime la Biblia, santa y clara nueva, Luz del camino angosto y celestial, Regla y promesa, ley y amor unidos, Hasta que rompa el alma eternal. Cristo viene, esto es cierto, Porque lo ha dejado escrito, Siempre fiel a su promesa, Por los suyos ya regresa, Vende ya, Ven al Señor, Tráelos de la tumba triste, De inmortalidad los viste, Si vendrá, Oh, si vendrá, El que en Golgota muriendo, Dio su vida bendiciendo, Viene ya resplandeciente, En las nubes imponente, Venle ya, Ven al Señor, Venle ya venir en gloria, Coronado de victoria, Si vendrá, Si vendrá, Oh, si vendrá, Las espinas de despecho, Rayos rojos se han hecho, Y la caña se ha vuelto, Regio centro de su imperio, Venle ya, Ven al Señor, Síguenle ángeles gloriosos, Escuadrones majestuosos, Si vendrá, Oh, si vendrá, Hay de aquel que no haya ido, A Jesús ni recibido, Ropa santa regalada, Para bodas adornada, Verle ya, Verle ya, Ved al Señor, Al encuentro del Esposo, Es el día más dichoso, Si vendrá, Oh, si vendrá, Con acentos de alegría, Hoy lo amamos al Señor, Que en este blanco día, Nos costille con su amor, Adoremos al que quiso, Combregarnos otra vez, Como miembros de su iglesia, Todos de una misma fe, Con fervor, Con fervor, A nuestro rey cantemos, Y su amor, Y su amor, Nos guarda en santa unión, Gloria a nuestro rey amante, Que nos da su santa paz, En su gracia desbordate, Para todos das olas, Levantemos nuestras voces, Y digamos con fervor, Y digamos con fervor, Gloria al hijo bondadoso, Gloria a nuestro redentor, Con fervor, Con fervor, Con fervor, A nuestro rey cantemos, Y su amor, Y su amor, Y su amor, Nos guarda en santa unión, Oh Señor, Hoy te adoramos, Con fervor y gratitud, Y anhelosos, Te pedimos, Que nos brindes tu salud, Que unidos como hermanos, Te adoremos sin cesar, Y en tu gracia viene llorar, Procuremos siempre estar, Con fervor, Con fervor, Con fervor, A nuestro rey cantemos, Y su amor, Y su amor, Nos guarda en santa unión, Amén, Al fin conoci, Más de cerca, Jesús. Más no con teorías de humano saber, la gracia me puso en el alma la luz, porque al Salvador tú te ves. La gloria mire de Manuel, con ojos surgidos de fe. Qué imagen sublime del Golgoth ayer, con alma contrita se ve. Sentí aligerarse mi culpa y valor, y al cielo elegí por su revo ideal. Cuán ronto quito me al brindarme perdón, el lastre terrestre del mar. La gloria mire de Manuel, con ojos surgidos de fe. Qué imagen sublime del Golgoth ayer, con alma contrita se ve. Llenose mi pecho de paz interior, que más en la vida pudiera querer. De aquí porque adoro y me rindo al Señor, por eso le ofrendo mi ser. La gloria mire de Manuel, con ojos surgidos de fe. Qué imagen sublime del Golgoth ayer, con alma contrita se ve. Después de mirar bien de cerca a Jesús, con cuanta emoción ser de fiel resolví. La gloria mire de Manuel, con ojos surgidos de fe. Qué imagen sublime del Golgoth ayer, con alma contrita se ve. La gloria mire de Manuel, con ojos surgidos de fe. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz, y apareció la luz. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Yo canto el poder de aquel, que en alto puso el sol. En la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene su nivel, los pájaros creo. La maravilla de su amor, la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son, por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Piense que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás. Sabes cuántos claros astros, dan al cielo su fulgor. Sabes cuántas nubes bellas, van del mundo alrededor. Solo Dios los ha contado, y ninguno le ha faltado. Entre todos cuantos son, entre todos cuantos son. Sabes cuántas mariposas jugueteando al sol están. Sabes cuántos pececitos en el agua saltos dan. Dios a todos ha creado, de la vida el gozo ha dado. Para disfrutar su don, para disfrutar su don. Sabes cuántos tiernos niños, con el sol despertarán. Sabes cuántas son las madres, que en su sueño velarán. Dios que a todos ha otorgado, su placer y buen agrado. Te conoce y te ama a ti. Te conoce y te ama a ti. La tumba le encerró, Cristo bendito. Él al valle esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De igualdad se escapó, Cristo bendito. El sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo bendito. Y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay quien sienta simpatía, nuestra condición al ver, y los de lo que deseamos con amor. Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito, uno hay, cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Hay aquí quien nos ayude nuestros malos a llevar, por pesada que esa carga pueda ser. Hay quien quiera con ternura al caído levantar, de sus brazos amorosos recoger. Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito, uno hay, cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Hay aquí quien nos ayude, quien nos dé tranquilidad, cuando estamos bajo el peso del dolor. Quien al pecador ofrezca el perdón de su maldad, y por él se sacrifique por amor. Quien al pecador, uno hay, cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Hay aquí quien nos ayude, cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay, cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay. Hay aquí quien nos ayude y nos libra del temor, de bordar las olas frías al pasar. Quien alumbre nuestra hacienda de su luz con el fulgor, y los de sus bendiciones sin cesar. Uno hay, uno hay, cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Uno hay, uno hay, Horizon, un amigo hay, cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay, cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay. Cuando quiero estar muy cerca de mi Redentor, allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardarán el tentador, y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón, Jesús amante me dará, la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador, y ya de nada temeré. Ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré. Con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador, y ya de nada temeré. Grande es el amor divino, es más amplio que el mar. Qué bondad en su justicia, vino el mundo a libertad. Él nos llama con amor, nos sigamos al Señor. En la sangre del Maestro, hay poder de salvación, sanidad hay para el alma, y del mal hay protección. Él nos llama con amor, nos sigamos al Señor. Más o cuánto limitamos, por la débil comprensión, su poder, su magna gracia, despreciando su grandón. Él nos llama con amor, nos sigamos al Señor. Respondamos prestamente al llamado de Jesús. Él nos llama con amor, nos sigamos al Señor. Él nos llama con amor, nos sigamos al Señor. De tu palabra, nos sigamos al Señor. De tu palabra, la bendita luz, a nuestro hogar, conduce, nos sigamos al Señor. De todos cuida, buen pastor Jesús. En nuestras almas, clave con poder, tu fiel palabra, cada exhortación. Y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos puedan sin temor cerrar. Y en mi glorioso despertar, que en ti, de paz eterna pueda disfrutar. En espíritu unidos, alabamos el Señor. A tus hijos redimidos, nos concedes este honor. Adorarte y alabarte, sea nuestra ocupación. Que podamos proclamación. Que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor benigno. Tú perdonas con amor. De alabanzas eres digno. infinito, infinito bienhechor. Siempre seas alabado, por tu inmensa caridad. Nuestro Dios y celebrado, seas por la eternidad. O mi sabiente Dios, Rey que ordenas. El universo por tu potestad. Muestra tu amor desde el cielo donde reinas. Danos tu paz, Dios de eterna bondad. Piadoso eres tú, y aunque este mundo te ha rechazado y desprecias tu Grey. Tienes paciencia con el errabundo. Haz que también obedezca tu ley. Justo eres tú, Señor. Justo eres tú, Señor. Perdón pediste. Por los que daban de muerte muy cruel. Hoy te rogamos por los que debimiste. Hoy cante y lleguen al Santo Verge. Te agradecemos hoy. Te alabamos, pues nos libraste de la maldición. Por todo el mundo tus glorias cantamos. Tuyo el poder, Rey de la creación. En el mundo turbulento, Cristo llama con amor. Suplicando cada día, ven a mí, oh pecador. Sea en gozo o en tristeza, alegría o aflicción. En deberes o placeres, Él me ofrece protección. Cristo siempre me protege del maligno engañador. Y me pide que le venda el servicio de amor. Oh Señor, ven a ayudarme, oigo tu invitación. Hoy te entrego sin reserva, mente, alma y corazón. Y me pide que le venda el servicio de amor. Y me pide que le venda el Señor. Corazón, pide que le venda el Señor. En los anchos ya nos amanece eterna luz, y por fin la noche acabará, pues es cual sol Jesús. A la tierra feliz y hermoso amor, sus delicias sin fin a gozar, pero es ese el Cordero a entornar la canción, y siempre con Cristo a morar. Cuando he de entrar en el país, bendito y ver la paz, de aquel con quien iré a morar, en siempre y terna paz. A la tierra feliz y hermoso amor, sus delicias sin fin a gozar, pero es ese el Cordero a entornar la canción, y siempre con Cristo a morar. Un día más por Cristo y menos por vivir, más hoy el cielo que tanto anheló, Más cerca está que ayer, colmada mi alma está de luz y amor, un día más por Cristo, un día más por Cristo, un día más por Cristo, y menos por vivir. Un día más por Cristo, un día más por Cristo, por mi glorioso Rey, pues mis deberes ya son placeres, su amor proclamaré. Jesús, por mi glorioso Rey, pues mis deberes ya son placeres, su amor proclamaré. Contar la historia, contar la historia, contar la historia, mostrar la historia, mostrar la historia, del que me salva aquí, mi corazón remosa en bendición. Un día más por Cristo, un día más por Cristo, un día más por Cristo, y menos por vivir. Oh, cua bendita obra de Cristo, mi Señor, tras prueba dura, un alma pura, me da su santo amor, y esto sé, con Cristo reinaré. Un día más por Cristo, un día más por Cristo, un día más por Cristo, y menos por vivir. No me pases, no me olvides, tierno Salvador, muchos gozan tus percedes, oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia, hayo dulce paz, nada aquí mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Sólo frío en tus bondades, guíame en tu luz, y mi alma no deseches, sálvame Jesús. Cristo, Cristo, oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Fuente viva, fuente viva de consuelo, eres para mí, mi alma pon en ti su anhelo, solamente en ti. Cristo, Cristo, oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. De un bello país he leído, dice hermosa ciudad capital, cuyas calles gloriosas son de oro, y de jaspe su muro eternal. Por el río, las aguas de vida, fluyen con plena claridad, mas en cuanto a toda esta excelencia, no se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad, de la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad, leí desde aquellas mansiones, que el maestro fue a preparar, donos santos que aquí fueron fieles, van por siempre jamás a gozar, no habrá muerte, dolor, ni pecado, si no reina la inmortalidad, mas en cuanto a su excesa grandeza, no se ha dicho aún la mitad, de la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad, leí desde el nivio los vestidos, de coronas que han de ostentar, los que sean del Padre llamados, de su gloria eternal a gozar, andarán por las calles de oro, pues han hecho justicia y verdad, mas de historia tan bella y sublime, no se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad, de la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad, leído de Cristo el benigno, que al más vil pecador limpiará, como paz y perdón le confiere, al que humilde buscándolos va, de la santa ciudad, he leído, he leído como el los protege, que sea fiada de nuestra ofrendad, mas de tanta bondad pregonada, no se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad, de la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. Las libreras de dicha inmortal, la mansión de indecible placer, la bellísima luz celestial, cuantas glorias iremos a ver, en aquel porvenir, que divisa con júbilo al fiel, mas allá del Jordán, en la patria con reina Emanuel, cada santo de años gozará, deslumbrante en pureza y candor, del cordero en posa andará, cantará alabanzas de amor, en aquel porvenir, que divisa con júbilo al fiel, más allá del Jordán, en la patria con reina Emanuel, de mi viaje la terminación, tan feliz no dilata en llegar, efectuada mi transformación, con Jesús, con Jesús para siempre de estar, en aquel porvenir, que divisa con júbilo al fiel, mas allá del Jordán, en la patria do reina Emanuel. Amén. 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 Todo es bello en el hogar, cuando hay amor, nada allí podrá dañar. Cuando hay amor, paz y gozo se hallarán, fuerzas se restaurarán, y el Señor será el guardián. Cuando hay amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, hasta en chozas hay placer. Cuando hay amor, odio y mal no puede haber. Cuando hay amor, cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, a mis males ponen fin. Cuando hay amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, tiene el labio su canción. Cuando hay amor, llega el cielo al corazón. Cuando hay amor, el riacho al murmurar, y las aves al cantar, nos inspiran sin cesar. Cuando hay amor, cuando hay amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, cuando hay amor, cuando hay amor, mi Jesús te ruego hoy, paz de ese amor. Ya que tuyo siempre soy, dame ese amor, los que tienes en tu creer, siempre. Cuando hay amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando leo en la Biblia, como llama Jesús, y bendice a los niños con amor. Yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador. Él quisiera sus manos sobre mi reposar, cariñosos abrazos del sentir. Su mirada disfrutar, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mi venir. Cuántos hay que no saben de la bella mansión, y no quieren a Cristo recibir. Les quisiera yo mostrar, que para ellos hay lugar, que en el cielo no los convida ir. Yo espero aquel día aventuroso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Oh, cuán dulce es que haré en Cristo, y entregarle todo a Él. Esperar en sus promesas, y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuando te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce, fiar en Cristo, y cumplir su voluntad. No dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador. En la vida y en la vida y en la muerte, me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, 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 puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Danme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas pueden disipar. Danme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial. Regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Darme la Biblia, en mi desaliento, cuando el pecado causa y me temor. Darme los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Darme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial. Regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Darme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal. Única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Darme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial. Regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Darme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor azar. Sobre el Jordán, sobre el Jordán, destaquénse las puertas, pulgidas de la célica ciudad. Darme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial. Regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito. Siempre fiel a su promesa, por los suyos ya regresa. Vende ya, ven al Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad los viste. Si vendrá, oh, si vendrá, el que en Golgota muriendo, dio su vida bendiciendo. Viene ya, resplandeciente, en las nubes imponente. Venle ya, ven al Señor, venle ya, venir en gloria, coronado de victoria. Si vendrá, oh, si vendrá, oh, si vendrá. Las espinas de despecho, rayos rojos se han hecho, y la caña se ha vuelto, regio centro de su imperio. Vende ya, venle ya, ven al Señor, siguenle ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos. Si vendrá, oh, si vendrá. Ay, de aquel que no haya ido, a Jesús ni recibido, ropa santa regalada, para bodas adornada. Verle ya, ven al Señor, al encuentro del Esposo, es el día más dichoso. Si vendrá, oh, si vendrá. Con acentos de alegría, hoy lo amamos al Señor. Que en este blando día, nos costiñe con su amor. Adoremos al que quiso, congregarnos otra vez, como miembros de su iglesia. Todos de una misma fe, con fervor, con fervor, a nuestro Rey cantemos. Y su amor, y su amor, nos guarda en santa humión. Gloria a nuestro Rey amante, que nos da su santa paz. En su gracia, desbordate para todos las olas. Levantemos nuestras voces, y digamos con fervor, gloria al Hijo bondadoso. Gloria a nuestro Redentor, con fervor, con fervor, a nuestro Rey cantemos. Y su amor, y su amor, nos guarda en santa unión. Oh Señor, hoy te adoramos, con fervor y gratitud. Y anhelosos te pedimos, que nos brindes tu salud. Que unidos como hermanos, te adoremos sin cesar. Y en tu gracia viene llorar, procuremos siempre estar. Con fervor, con fervor, con fervor, a nuestro Rey cantemos. Y su amor, y su amor, nos guarda en santa unión. Al fin conocí más de cerca a Jesús. Más no con teorías de humano saber. La gracia me puso en el alma la cruz. Con que al Salvador pude ver. La gloria mire de Manuel. Con ojos surgidos de fe. Que imagen sublime del colgota ayer. Con algo acúntrida se ve. Siente aligerarse mi culpa y valor. Y al cielo elegí por su bebo ideal. Cuán rondo quito me al brindarme perdón. El lastre terrestre del mar. La gloria mire de Manuel. La gloria mire de Manuel. Con ojos surgidos de fe. Que imagen sublime del colgota ayer. Que imagen sublime del colgota ayer. Con algo acúntrida se ve. Y no sé mi pecho de paz interior. Que más en la vida pudiera querer. De aquí porque adoro y me rindo al Señor. Por eso le ofrendo mi ser. La gloria mire de Manuel. La gloria mire de Manuel. Con ojos surgidos de fe. Que imagen sublime del colgota ayer. Con algo acúntrida se ve. Después de mirar bien de cerca a Jesús. Oh, cuánta emoción ser de fiel resolví. Que gloria irradiaba su rostro en la cruz. De donde pendía por mí. La gloria mire de Manuel. Con ojos surgidos de fe. Que imagen sublime del colgota ayer. Con todas las cuántas. Se ve. Amén. 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 ¿Sabes cuántos claros astros dan al cielo su fulgor. ¿Sabes cuántas nubes bellas van del mundo alrededor? Solo Dios los ha contado y ninguno le ha faltado entre todos cuantos son, entre todos cuantos son. ¿Sabes cuántas mariposas jugueteando al sol están? ¿Sabes cuántos pececitos en el agua saltos dan? Dios a todos ha creado, de la vida el gozo ha dado, para disfrutar su don, para disfrutar su don. ¿Sabes cuántos tiernos niños con el sol despertarán? ¿Sabes cuántas son las madres que su sueño velarán? Dios se a todos ha otorgado, su placer y buen sagrado. Te conoce y te ama a ti, te conoce y te ama a ti. La tumba le encerró, Cristo bendito. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro salvador. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El Señor resucitó! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo bendito, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó, ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo bendito, y su poder venció, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La muerte dominó, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La muerte dominó, gloria a Dios, 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 gloria a Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito uno hay Cuando viene aflicción a nuestro corazón Un amigo hay en Cristo uno hay Hay aquí quien nos ayude, quien nos dé tranquilidad Cuando estamos bajo el peso del dolor Quien al pecador ofrezca el perdón de su maldad Y por él se sacrifique por amor Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito uno hay Cuando viene aflicción a nuestro corazón Un amigo hay en Cristo uno hay Hay aquí quien nos ayude y nos libra del temor Dejordar las olas frías al pasar Quien alumbre nuestra senda de su luz con el fulgor Y de sus bendiciones sin cesar Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito uno hay Cuando viene aflicción a nuestro corazón Un amigo hay en Cristo uno hay Hay un lugar donde quiero estar Muy cerca de mi redentor Allí podré yo descansar Al fiel amaro de su amor Muy cerca de mi redentor Seguro así lo encontraré Me guardarán el tentador Y ya de nada temeré Quitarme el mundo no podrá La paz que halló mi corazón Jesús amante Jesús amante Me dará La más segura protección Muy cerca de mi redentor Seguro así lo encontraré Me guardará del tentador Y ya de nada temeré Ni dudas ni temor tendré Estando cerca de Jesús Rodeado de su luz Rodeado siempre me veré Rodeado siempre me veré Con los fulgores de su luz Muy cerca de mi redentor Seguro así lo encontraré Me guardará del tentador Y ya de nada temeré Grande es el amor divino Es más amplio que el mar Que bondad en su justicia Vino el mundo a libertad Él nos llama con amor No sigamos al Señor En la sangre del Maestro Hay poder de salvación Sanidad hay para el alma Y del mal hay protección Él nos llama con amor No sigamos al Señor Más o cuánto limitamos Por la débil comprensión Su poder su magna gracia Despreciando su grandón Él nos llama con amor No sigamos al Señor Respondamos prestamente Al llamado de Jesús Redimionos ampliamente Por su muerte en la cruz Él nos llama con amor Él nos llama con amor No sigamos al Señor No sigamos al Señor Una persona Él nos llama con amor Él te hizo Aquí, de tu palabra, la bendita luz, a nuestro hogar, con tus senos y allí, de todos cuida, buen Pastor Jesús. En nuestras almas, clave con poder, tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos puedan, sin temor serán. Y en mi glorioso despertar que en ti, de paz eterna pueda disfrutar. Amén. 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 Imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Nos avive tu influencia, fe y amor aumentanos. Da a las lentes luz divina, y tu gracia al corazón. Nuestro pecho a Dios inclina, en sincera devoción. Que del Dios bendito tenga, nuestro por tu aceptación. Y que sobre todos venga, en raudales bendición. En espíritu unidos, alabamos el Señor. A tus hijos redimidos, nos concedes este honor. Adorarte y alabarte, sea nuestra ocupación. Que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Eres tú, Señor benigno, tú perdonas con amor. De alabanzas eres digno, infinito bienhechor. Siempre seas alabado, por tu inmensa caridad. Nuestro Dios y celebrado, seas por la eternidad. Música O mi sapiente Dios, rey que ordenas, el universo por tu potestad. Muestra tu amor desde el cielo donde reinas, danos tu paz Dios de eterna bondad. Piadoso eres tú y aunque este mundo te ha rechazado y desprecia tu Grey, tienes paciencia con el errabundo, haz que también obedezca tu ley. Justo eres tú Señor, perdón pediste por los que daban de muerte muy cruel. Hoy te rogamos por los que redimiste, hoy cante y llegue al Santo Virgen. Te agradecemos hoy, te alabamos, pues nos libraste de la maldición. Por todo el mundo tus glorias cantamos, tuyo el poder, Rey de la creación. En el mundo turbulento, Cristo llama con amor, suplicando cada día, ven amigo pecador. Sea en gozo o en tristeza, alegría o aflicción, en deberes o placeres, Él me ofrece protección. Cristo siempre me protege del maligno engañador, Y me pide que le venda, y me pide que le venda, y el servicio de amor. Oh Señor ven a ayudarme, oigo tu invitación, Hoy te entrego sin reserva, mente, alma y corazón. Están en la orilla del Jordán, ansioso miro allá. A aclarar, aclarar, la celestial, duele justo morarán. A la tierra, feliz y hermosa voy, sus delicias sin fin a gozar. De Moisés el coltero entona la canción, y siempre con Cristo amorar. Sobre esos anchos ya nos amanece terna luz, Y por fin la noche acabará. Y por fin la noche acabará, pues es cual sol Jesús. A la tierra, feliz y hermosa voy, sus delicias sin fin a gozar. De Moisés el cordero entona la canción, y siempre con Cristo amorar. Cuando he de entrar en el país, bendito y ver la paz, De aquel con quien iré a morar. De aquel con quien iré a morar, en siempre y terna paz. A la tierra, feliz y hermosa voy, sus delicias sin fin a gozar. Que Moisés el cordero entona la canción, y siempre con Cristo amorar. Que Moisés el cordero entona la canción, y siempre con Cristo amorar. Un día más por vivir. Más hoy el cielo que tanto anhelo, más cerca está que ayer, Colmada mi alma está de luz y amor. Un día más por Cristo, un día más por Cristo, Un día más por Cristo, y menos por vivir. Un día más por Cristo, por mi glorioso Rey, Pues mis deberes ya son placeres, su amor proclamaré. Jesús murió. Jesús murió, mi vida así compró. Un día más por Cristo, un día más por Cristo, Un día más por Cristo, y menos por vivir. Un día más por Cristo, cuán grato es para mí, Contar la historia, mostrar la gloria del que me salva aquí, mi corazón remoso en bendición. Un día más por Cristo, un día más por Cristo, un día más por Cristo y menos por vivir. Oh cua bendita obra de Cristo mi Señor, tras prueba dura un alma pura, me da su santo amor y esto sé, con Cristo reinaré. Un día más por Cristo, un día más por Cristo, un día más por Cristo y menos por vivir. No me pases, no me olvides, tierno Salvador. Muchos gozan tus percedes, oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia, hallo dulce paz. Nada aquí mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Solo fío en tus bondades, guíame en tu luz. Jesús, y mi alma no desechas. Y mi alma no deseches, sálvame en Jesús. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Fuente viva de consuelo, eres para mí. Mi alma pone en ti su anhelo, solamente en ti. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. De un bello país he leído, y su hermosa ciudad capital. Cuyas calles gloriosas son de oro, y dejas por su muro eternal. Por el río las aguas de vida, fluyen con plena claridad. Más en cuanto a toda esta excelencia, no se ha dicho aún la mitad. No se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. Leí desde aquellas mansiones, que el maestro fue a preparar. Dos los santos que aquí fueron fieles, van por siempre jamás a gozar. De la santa ciudad. No se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad. Leí desde el nivios vestidos, de coronas que han de ostentar. Los que sean del Padre llamados, de su gloria eterna la gozar. Andarán por las calles de oro, pues han hecho justicia y verdad. Más de historia tan bella y sublime, no se ha dicho aún la mitad. No se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. No se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. mi nación, tan feliz no dilata en llegar, efectuada mi transformación, con Jesús para siempre de estar, en aquel porvenir, que divisa con tu vino fiel, más allá del frotar, en la patria do reina Emanuel. Todo es bello en el hogar, cuando hay amor, nada allí podrá dañar, cuando hay amor. Paz y gozo se hallarán, fuerzas se restaurarán, y el Señor será el guardián, cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Hasta en chozas hay placer, cuando hay amor, odio y mal no puede haber, cuando hay amor. Cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, a mis padres ponen fin, cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Tiene el labio su canción, cuando hay amor, llega el cielo al corazón, cuando hay amor. El riacho al murmurar, y las aves al cantar, nos inspiran sin cesar, cuando hay amor. Con amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Mi Jesús, te ruego hoy, haz de ese amor, ya que tuyo siempre soy, dame ese amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Todo es bello en derredor, cuando hay amor. Cuando leo en la Biblia, como llama Jesús, y bendice a los niños con amor. Yo también quisiera estar, y con ellos descansar, en los brazos del tierno Salvador. Él quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir. Su mirada disfrutar, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir. Cuántos hay que no saben de la bella mansión, y no quieren a Cristo recibir. Les quisiera yo mostrar, les quisiera yo mostrar, que para ellos hay lugar, que en el cielo no los convida ir. Yo espero aquel día aventuroso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor. No me pases, no me olvides, tierno Salvador. Muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia, hallo dulce paz. Nada aquí mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, 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 oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Solo frío en tus bondades, guíame en tu luz. Y mi alma no deseches, sálvame en tu luz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Fuente viva, fuente viva de consuelo. Fuente viva de consuelo, eres para mí. Mi alma pone en ti su anhelo, solamente en ti. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Por el río, las aguas de vida, fluyen con plena claridad. Más en cuanto a toda esta excelencia, no se ha dicho aún la mitad. No se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. Leí desde aquellas mansiones que el maestro fue a preparar. Dos los santos que aquí fueron fieles, van por siempre jamás a gozar. No habrá muerte, dolor ni pecado, sino reina la inmortalidad. Más en cuanto a su excelencia grandeza, no se ha dicho aún la mitad. No se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. Leí desde niños vestidos, de coronas que han de ostentar. Los que sean del Padre llamados, de su gloria eterna a gozar. Andarán por las calles de oro, pues han hecho justicia y verdad. Más de historia tan bella y sublime, no se ha dicho aún la mitad. No se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. Leído de Cristo el benigno, que al más vil pecador limpiará. Como paz y perdón le confiere, al que humilde buscando los va. He leído de Cristo el benigno, que al más vil pecador limpiará. Más de tanta bondad pregonada, no se ha dicho aún la mitad. No se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. Del cordero en posa andará, cantará alabanzas de amor, en aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel. Más allá del cordón, en la patria do reina Emanuel, de mi viaje a la terminación, tan feliz no dilata en llegar, efecuada mi transformación, con Jesús para siempre de estar, en aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel. Más allá del cordón, en la patria do reina Emanuel. Más allá del cordón, en la patria do reina Emanuel. Cuando hay amor, nada allí podrá dañar, cuando hay amor. Paz y gozo se hallarán, fuerzas se restaurarán, y el Señor será el guardián. Cuando hay amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, hasta en chozas hay placer. Cuando hay amor, odio y mal no puede haber, cuando hay amor. Cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, a mis padres ponen fin. Cuando hay amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, cuando hay amor, llega el cielo al corazón. Cuando hay amor, cuando hay amor, cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, cuando hay amor. Cuando hay amor, mi Jesús te ruego hoy, más desea voy. Ya que tuyo siempre soy, dame ese amor. Los que tienes en tu crey, siempre andan en tu ley. Y te honran como rey, por tu gran amor. Con amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, cuando hay amor. Cuando leo en la Biblia como llama Jesús y bendice a los niños con amor. Yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador. Ver que hiciera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir. Su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir. Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir. Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar, que en el cielo no los convida ir. Yo espero aquel día aventuroso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Baja el sol tras las montañas y en el cielo no las llaves de amor. Y la tarde ya llegó, calma y quieta, cae la noche, otro día terminó, ya se fue con sus problemas, viene otro anochecer, más cercano está en vida, cuando a Cristo he de ver. Más cerca estoy, más cerca estoy, de mi hogar, mi hogar celestial, más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Muy cansado el peregrino, que al fin tendría llegar, porque del trabajo arco, otra vez va a descansar. Tan la vida en este mundo, que me toca afrontar, y las sombras de la noche, sé que pronto he de probar. Más cerca estoy, más cerca estoy, de mi hogar, mi hogar celestial, más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Otro día en el viaje, a mi hogar celestial, ya más cerca está el río, claro como el cristal. Ya el cielo, ya el cielo se aclara, puedo ver su aura y luz, cada día más me acerco a la patria de Jesús. Más cerca estoy, más cerca estoy, de mi hogar, mi hogar celestial, más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Más cerca estoy, más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Más cerca estoy, más cerca del Edén, a donde el gozo es eternal. Más cerca estoy, más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Más cerca estoy, más cerca del Edén, a donde el gozo es eternal. Más cerca estoy, más cerca del Edén, a donde el gozo es eternal. Más cerca del Edén, a donde el gozo es eternal. que en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo subirme don, cual el mundo no ha de dar. Los llaman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas del olor, que en dulces notas del olor, Hacienda, su mansión, Hacienda, su mansión, Hacienda, su mansión, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada Rey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey. A Sion caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sion disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis, del trono enterredor, del trono enterredor. A Sion caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sion caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Tuyo soy Jesús, hueso y tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas dejé subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame lo salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, postreñido por tu amor. Y mi espíritu alma y cuerpo doy, por servirte mi Señor. Amar cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame lo salvador. Amar cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. Oh, con pura y santa delicia es, de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz, cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame lo salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. de tu grande amor. De tu grande amor no comprenderé, cuál es la profundidad. Hasta que contigo Jesús esté, en gloriosa eternidad. Amar cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame lo salvador. Amar cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. Señor, en ti confío y siempre confiaré, pues brilla en mi alma, gran torcha de la fe. Al cielo cuantas veces, la vista en mi aflicción, alza y consuelo dulce, halló mi corazón. Desgrato si yo sufro, en horas de ansiedad. Saber que desde el cielo me miras con piedad. Que sientes tú mis penas, conoces mi dolor. Que escuchas tú mis ángeles, me envías tu favor. La fe que a lo me anima, tu más precioso dolor. Es luz en las tinieblas, alivio en la aflicción. Amparo al desvalido, manda un fraco saludo. Es solo una alegría, cimiento de virtud. Por eso te adoro, por eso veo en ti. De quien preciosos dones, sin precio decidí. Confirme, allá me sienta, Señor, mi humilde fe. Y siendo tuyo amor, por siempre lo seré. Oh, que salvador es Jesús, el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad, y dale socorro aquí. Me escondo en la roca, que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca, que es mi salvador, y en él siempre confiaré. y siempre con él viviré. Veré a los amados, a quienes deje, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. me escondo en la roca, me escondo en la roca, que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. me escondo en la roca, me escondo en la roca, que es mi salvador, y en él siempre confiaré. y siempre con él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. me escondo en la roca, me escondo en la roca, que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. me escondo en la roca, que es Cristo el Señor, mi salvador, y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor, por siglos yo he de cantar. me escondo en la roca, que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. me escondo en la roca, que es mi salvador, y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. me escondo en la roca, y siempre con él viviré. Por sobre el gozo eternal, te amo salvador, pues me has colmado de tu paz, del gozo de tu amor. jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, que a todos mis amigos más, te quiero a ti Señor. Y gozo siempre al meditar, en tu infinito amor, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, la inmensa paz que tú me das, es prueba de tu amor, tu sangre lava mi maldad, por ti soy vencedor, jamás se ha dicho la mitad, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, Jesús bendito que será, estar contigo allí, si un cruzo tal corona allá, de andar contigo aquí, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Oh cuán dulce es la promesa del Señor, Señor Jesús mi rey, al confiarle el ser me dice, hijo no te dejaré, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré, ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré, soy tu Dios y para librarte, de ti cerca estaré, de ti cerca estaré, oh no temas, pues seguro, por la mano te guiaré, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré, ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré, por tu vida y mi sangre, por tu nombre te llamé, eres mío, eres mío, mucho te amo, nunca, 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 te dejaré, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré, ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré, aunque, aunque eras, muy rebelde, con amor, yo, te busqué, y ahora, te prometo, refugio siempre, siempre te daré, siempre te daré, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré, ya no temas, ya no temas, más, porque nunca, nunca, te dejaré, por la mañana, oh Señor, eléfo a ti, mi voz, a tu buen nombre, doy, Lord, con gratitud, mi Dios, el sol brillante, ya salió, camino, en su luz, del Salvador, el símbolo, del Magno Rey Jesús, los cielos cuentan al que cree, la gloria del Señor, la llama vivan de la fe, y alentan el amor, en la mañana eterna, pues contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Odia Jungle, Odia Jungle, Odia Jungle, Odia Jungle, Audio Jungle 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 Gracias.